porque es como herramienta de sacar al artista del escenario ¿sabéis que tengo sentimiento encontrado? porque por un lado lo encuentro horrible porque me puede pasar a mí y de hecho las veces que me pasó debe ser una de las... no, te querís morir porque después te sentís lo peor porque más encima después empezáis a desconfiar hasta de ti mismo sería chistoso y después es difícil escribir un chiste si perdiste la confianza en ti mismo pero por otro lado siento que es una manifestación del público cuando algo no le gusta, ¿cachai? de hecho el otro día tirábamos la talla de que, ¿sabéis que? nivelemos para abajo pifeemos a todos los que no nos gustan oye, ¿sabéis que este Big Mac me quedó cru? ¡Bú! ¿cachai? porque solo se lo hacen a los humoristas hagámoselo a todos te quedaste en blanco ahora, ¡bú! te quedaste pifeado claro, oye, el bono no me llegó, ¡bú! ¿cachai? como que a lo mejor pudiera... si lo pifiéramos a todos sería más justo para los humoristas no, pero fuera el escenario... claro, yo entiendo yo creo que al final la indiferencia duele más o sea, si el público no quiere ver lo que está haciendo el humorista aprovecha ir al baño, no sé, quédate callado porque es feo ver a un colega ahí estar sufriendo y todo entiendo de dónde viene la radio porque a veces también, más que la rutina criticáis lo que está diciendo también ¿cachai? si el humorista dice algo, que tú estás ahí en contra porque ya dejó ese humor, ahora te tocó la fibra entonces cuando te tocan la fibra es bien difícil ser racional ahí el chiste del rodeo eliminado del muestro este te lo he tirado ahora porque está en un guaso de fierro pero si hubiesen de unos de verdad quizás no lo dirían sí, exactamente este del guaso de fierro tiene un arma de doble filo igual todo, todo tiene un arma de doble filo como que, de hecho yo mismo cuando fui ahora dije voy a hacer humor político, voy a tratar de pegarle a los dos lados pero sin tratar de desconocer también quién soy pues digo, yo voté lo que voté y eso no lo va a poder cambiar nada y ahora tratar de reírme de eso nomás